¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será culpa de mi timidez Que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor Sueño contigo A tus hombres le careces siempre que vas caminando Pero si de repente te volteas ya no puedo hablar Será culpa de mi timidez Que no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor Sueño contigo Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo Que en mi cama te he tenido siempre cuando te he soñado Como un tonto yo me enamoré De tu canto pequeña mujer Sueño contigo amor Sueño contigo Sueño contigo amor Sueño contigo ¡Sabor! ¡Sabor! Y nos hablamos todos en la casa y a ver ¡Sora, sola! ¿Cómo no voy a ensañarte en amor? Si eres sueño de mis pensamientos ¿Cómo yo podría renunciar a tu amor? Si he querido dormir y no puedo ¿Y qué? Te espero en la mañana como un rayo de sol Porque dentro de mí está lloviendo Te pido que regreses a mi vida otra vez Donde todo ha quedado en silencio Te extraño tanto Que ya no puedo Vivir sin vente Vente lo ruego ¡Ven! ¡Sabor! 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 Y como voy a saber Para todos los enamorados ¡Hola! ¡Hola! ¡Luminaos! ¡Oh! ¡Oh! Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece Junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Que ayer murió de mí Ya no sueño Con volverte a ver A estar solo Ya me acostumbré Ya no me afecta Que no estés conmigo Ya no te extraño Si te sigo Vivo ¡Oh! ¡Oh! Estoy a punto De olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya lo intento De convertir Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Solo falta Dejarte De amar No más Ok Antes que nada Muchísimas gracias AFG Records Por esta Sesión Muy contento De estar acá Otra vez Después de unos tiempitos Y queremos Presentarles más canciones Canciones de la ayer Aquellas que nos hacía Bailar Cantar En fin Y como Y como Y como Suena Elisabeth Guau ¿Qué voy a hacer? Si yo ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si hoy mis sueños se fueron Eso que no puede ser Y que tienes que volver Ay, no, no, no puede ser No puedo amar Si cuando menos No pensaba Todo fue a terminar Entre los dos ¿Y qué? Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Ay, no, 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 no Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Eso Y solamente pienso en ti Mi amor Rubinados Sabes que mi amor Solo pienso en ti Eres la única Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Que te trate bien Y no seas una mala vibra Amor ¿Y qué? Por mientras Voy a acariciarte ¿Y qué? Por mientras Voy a enamorarte Por mientras Voy a acariciarte Por mientras Voy a enamorarte Esa Y seguimos Cumbia romántica Por supuesto Por supuesto Luminados Pertenecía Pertenecía Terminó Todo ha quedado Tratado Justo en ese momento Que le diría la verdad Que le diría la verdad Y no, no, no Y él dejó lo que Dios se dio Pero ella no abandonó Pero ella no abandonó Cuando estuvo solo Otro hombre Se le dejó Y no, no, no La grabación Ha sido un amor Y ella sola Sola Arrepentida Arrepentida Y llorando Por su error Ay amor Arrepentida Y como siempre Y él dejó lo que Dios te dio Pero ella lo abandonó Cuando tuvo sola, otro hombre se le entregó Y no, 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 cada vez sola sin un amor Ella es sola, sola de amor Arrepentida y llorando por el suelo Si no llores muchachita, no estés cansando en él Eres apenas una niña, le empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Si te quiero de verdad Ah, 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 son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír y que te harán llorar Son cosas del amor Que había llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Arriba, seguidos FG Records Arriba Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que había llegado yo a tu corazón Son cosas del amor No, 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 no No, no Eso Tus besos que me vienen un loco Me atrapan, me matan Me deja y defenso Tu abrazo me alucina Me atreve, me domina y me deja sufriendo ¿De qué país eres tú? ¿De qué planeta te has venido? Lo único que sé que eres Un poco extraño y medio atrevida ¿Será que vienes de una estrella? ¿De Martúrano o de la luna? ¿O tal vez eres una sirena Que llegó a la arena de mi corazón? ¿Será que vienes de una nube? ¿O de la semilla de una flor? Lo único que sé que eres ¿Quién vuelve loco a mi corazón? Lo único que sé que eres ¿Quién vuelve loco a mi corazón? Amor ¿Y dónde estarás? Yo te busqué por mi cuarto Cuando estaba perdido Me faltó tu piel Me faltó el amor de los dos Yo te busqué por mi casa Me encontré contigo Me faltó tu risa Me faltó el amor de los dos ¿Y qué? Bajé las escaleras No con la tristeza Y yo vi en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelves a mí por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor Vuelves a mí por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Y como dice Bajé las escaleras Toco de tristeza Y yo vi en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelves a mí por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor Vuelves a mí por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí ¿Y dónde estarás, mi amor? ¡Eso! ¡Arriba! Cuando uno ama y no vive Junto a la mujer amada Cualquier cosa tonta Es un buen motivo Para uno llorar Y ese poquito de su perfume Que quedó en el frasco Sobre el escalero Mostrando que el cuarto Ya fue escenario De un gran amor Cuando uno ama Y no vive Junto a la mujer amada Cualquier cosa tonta Es un buen motivo Para uno llorar Se apagan las luces A llegar la hora De ir a la cama Y uno comienza A pensar en quien ama Con la intención Que ella vengase a acordar Y que Y hoy lo que encontré Me dejó más triste Un pedacito de ella que hiciste Un fino cabello en mi almohador Me hizo recordar De todo nuestro amor vivido Porque un fin fino cabello perdido Que estuvo empapado En nuestro sudor Ay amor De un dominado Oh, oh Arriba ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo ferrado aquí Haré creer que es mentira Que tú no me amas Que tú no me amas Que tienes otro amor Que es mejor que yo Pero me duele dejarte ¿Qué? Porque me duele estar solo Aunque si es mi destino Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo 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 Oh, 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 oh Gracias.